En el video de hoy conoceremos un poco más del galán turco Saner Sindoru, ya que haremos un repaso por sus comienzos, quien han conquistado su corazón y hasta algunos datos random del actor. Ahora, sabiendo esto, comencemos. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. En el primer lugar destacamos que el galán tiene 41 años, ya que nació en 17 de abril del año 1980 en la ciudad Adana, Turquía. Y también debemos mencionar que es hijo del famoso escritor Safer Doruk, quien ha ganado dos de los premios literarios más importantes de su país natal, Turquía. Y con los años, el novelista se ha convertido en uno de los mayores promotores de la carrera artística de Janer y de sus otros dos hijos, que también se dedican a la actuación, aunque no son tan conocidos como él. El adanense tiene dos hermanos menores, los cuales se llaman Munir Khan Sindoru y Taner Sindoru, quien también tiene la vena artística. Ahora pasaremos a hablar sobre su vida amorosa, ya que podemos destacar que su primera pareja conocida fue la actriz Ebru Oskar, con quien mantuvo una relación y que se hizo muy popular por la telenovela Lazos de Sangre o Vidas Cruzadas en su traducción al español. Su historia de amor surgió en el rodado de una serie en su país natal, Turquía, en la que pudieron trabajar juntos, pero su separación trascendió en febrero del año 2014. Posteriormente, en el año 2017, se supo que estaba con la cantante y actriz turca Farah Zeynep Abdullah, los cuales se conocieron en el rodaje de la telenovela Muste Sen Yusil, pero su historia también se terminó solo un año después, es decir, en el año 2018. Aunque inicialmente mantuvieron su relación en secreto, pero finalmente lo admitieron en las redes sociales y se dejaron fotografiar con absoluta normalidad en numerosas ocasiones en diferentes eventos y estrenos. Y la última pareja conocida del actor fue la también actriz Céline Cekersi, quien casi es una década más joven que él. Y la noticia se filtró antes de que ellos lo hubiesen hecho pública, y un año y medio más tarde, es decir, en el año 2019, confirmaron su ruptura. Y por el momento se cree que Janerj Indoruk está soltero, y sin compromiso, aunque eso solo lo sabe él. Ahora, como un dato curioso, vamos a decir que Janerj Indoruk, además de ser un gran actor en Turquía y que le ha servido para tener miles de fanes alrededor del mundo, posee algunos rasgos físicos parecidos al actor estadounidense George Clooney. Y a ambos se caracterizan por su terrible elegancia. Con sus canas y look formal, Janerj Indoruk se asemeja bastante a la estrella de Hollywood, y esto puede ver en algunas fotografías publicadas por la estrella turca en su Instagram. Y sobre esto, el actor declaró lo siguiente. Sí, y Malaga, siempre me encuentran parecidos. En mi país me comparan con dos actores turcos, Kadir Inarir y Fikret Hakkan, y también me comparan con el egipcio Omar Sarif. Ahora pasaremos a hablar sobre su formación académica, ya que destacamos que estudia Administración de Empresas en la Universidad de Kurucova, la cual está ubicada en la provincia de Adana. Y también debemos decir que siempre le gustó la interpretación, y ya en el instituto, o es decir, en el secundario, protagonizaba algunas obras de teatro. Y su tío, Erdal Sindoruk, es un reconocido actor de teatro, por lo que la inserción en este mundo le fue más fácil. Y aunque el actor estudió Administración de Empresas en la Universidad de Kurucova, en la provincia de Adana ya había sentido la llamada de la interpretación. Primero en las obras en las que se representaban en el instituto donde estudiaba el bachillerato. Después en el teatro universitario y más tarde en lo profesional. Y era inevitable porque proviene de una familia de artistas, ya que su padre, como te habíamos comentado anteriormente, es escritor, y su tío, Erdal Sindoruk, es un conocido actor de teatro. Por lo que creció entre bambalinas, aprendiendo como un espectador de lujo los rudimentos de su profesión. Y debemos decir que el actor en el año 2006 decidió trasladarse a la ciudad de Estambul con cuatro amigos de la infancia, cuando ya tenía un poco más de considerable bagaje, ya que incluso había dirigido diversas obras teatrales, lo que le daba una misión más del conjunto de su profesión. Y ese mismo año el actor debutaba en el cine con la película Baine Miller, la cual se estrenaba en diversos certámenes internacionales, pero serían las telenovelas que rodó en los años siguientes las que le pondrían en el mapa de la industria mundial. Posteriormente, en el año 2007, consiguió su primer papel en la telenovela Karagunes, interpretando el papel de Alicir, y a partir de ese momento nunca dejó grabar telenovelas. Luego, en el año 2015, empezó con la telenovela turca La Sultana, y sus grabaciones se extendieron hasta el año 2017. Posteriormente, esa llegaría a su gran éxito mundialmente conocido como Mujer, la cual extendía sus grabaciones hasta el año 2019. Y en la actualidad, el actor se encuentra grabando Infieles, o también conocida como Sadakatsis, novela en la cual su coprotagonista es la famosa actriz turca, Kansu Dere. Y ahora vamos con datos random, ya que al actor le preguntaron al respecto sobre la posibilidad de visitar España, que parece que no habrá que esperar mucho para poder verle presentando alguna serie o de vacaciones, ya que ha declarado lo siguiente. Lamentablemente, todavía no he visitado España, pero es uno de los países que quiero ir a ver. Especialmente me gustaría ir a ver a Barcelona, después de que se calme esta etapa de crisis sanitaria mundial. Por lo que para la tranquilidad de sus fans españoles, sabemos que Janer Sindoruk visitará las tierras españolas muy pronto. Y para seguir sumando datos sobre Janer, destacamos que el actor y el galán de las telenovelas turcas actualmente es la imagen de una importante marca en su país natal, lo que también le ha ayudado en un ámbito económico. Es así que según el informe de Birsen Altuntas, que indica Khaber Sinsi, el actor ha sabido cuidar y trabajar en su imagen, algo que ha servido para incursionar en el mundo de la publicidad. En ese sentido, se supo según los medios turcos, que pudo firmar un contrato con la marca de ropa Subari, la cual es muy conocida en su país natal, Turquía. Y según el portal, el actor cobró por las sesiones promocionales, las cuales ya han culminado, y cobró un total de 1.5 millones de liras durante un año, lo que serían como unos 120.000 dólares. Y para ir cerrando, rescatamos unas declaraciones del actor sobre su infancia, ya que él declaró lo siguiente. De niño vivimos dificultades económicas, pero mi infancia estuvo llena de esperanza y alegría. Siempre tuvimos relaciones con el arte. Mi tío, Erdal Sindoruk, era actor y fue quien me introdujo en el mundo del teatro. Y mi padre es escritor, pero no podía ganar dinero escribiendo, y era vendedor ambulante. Entonces comencé a trabajar con él desde muy pequeño. Conozco bien la calle y eso contribuyó mucho en mi actuación. Aparte, el actor en la misma entrevista comentó acerca de sus publicaciones, y dijo lo siguiente. Y lamentablemente, hasta acá llegó el video de reconociendo al actor Janelle Sindoruk en la vida real. Recordá que si te gustó este video, me lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y también recordá activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que subamos. Y a continuación, te voy a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas. Gracias. 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 Gracias.